Este semestre, Atlético Nacional le hizo un favor al América de Cali y le prestó a dos de sus jugadores a pesar de que es un rival directo en las competencias locales, sin embargo, eran nombres prescindibles para el proyecto del club antioqueño por su rendimiento en el paso por este club, por lo que muchos consideraron que América era el que estaba haciendo el favor al llevárselos. Deiner, Quiñones y Gustavo Torres. Ambos llegaron con un perfil bajo al cuadro caleño y con sus primeros minutos han comenzado a sorprender. Deiner lleva dos partidos y en ambos salió como figura de la cancha, sumando uno gol y tres asistencias, mientras que Torres debutó este sábado y ya lleva dos goles en poco más de 60 minutos. Las sensaciones son muy diferentes a las que se veían en su antiguo equipo. Hay, una razón que puede ser muy sencilla para explicar el buen rendimiento de ambos y es algo básico del fútbol, están jugando con pasión y con amigos. Ambos son confesos hinchos del América de Cali y esto le da un valor especial a la carrera de cualquier jugador y por si fuera poco, se conocen desde los procesos formativos y han pasado juntos gran parte de sus vidas. Estos temas sentimentales por, supuesto que suman, pues son detalles que juegan en la mente del jugador, pero al final lo más importante que tienen es la confianza del DT. Juan Carlos Osorio los pidió para este proyecto, conocía a los jugadores y quiso reforzar la plantilla con nombres que sintieran el sentido de pertenencia que le ha dado tantas alegrías al América. Deja tu opinión. El argentino ha sido el blanco de varios comentarios de hinchas del América que no están muy contentos con el jugador, debido a la demanda que puso contra el club cuando salió de la nómina hace un año. El fallo salió a favor del volante y le prohibió al equipo Escarlata inscribir nuevos jugadores para la Copa Sudamericana, lo que no cayó para nada bien en la afición. En el comunicado, Pistano, asegura que ha sido víctima de amenazas a través de redes sociales y también dice que que involucran a sus familiares, por lo que junto con su abogado tomarían cartas en el asunto. Estoy evaluando el inicio de acciones penales correspondientes. Un hecho cobarde merece ser sancionado dice el documento, donde también aclara que a pesar de la campaña de desprestigio que le está haciendo América, no cuidará el cariño que tiene hacia el club es lucha. ¡Gracias!